Bienvenidos de vuelta a 7x7, estoy conversando con el candidato presidencial peruano George Forsyth que está en nuestros estudios del canal Willers en Lima, yo estoy en mis estudios de Miami. Como saben, George Forsyth ha estado liderando las encuestas hace más de un año y está en una posición expectante para pasar a la segunda vuelta. Antes quiero recordarles que el grupo Heineken ha llegado al Perú y es una gran noticia para quienes tomamos buena cerveza. Heineken lleva 150 años haciendo cerveza, es una cerveza originalmente holandesa y ahora llega al Perú y quiero recomendar esta noche esta marca, Tres Cruces Light. Tres Cruces Light no es light para quienes están a dieta o pensando consumir una cerveza de bajas calorías, pero es light porque es una cerveza de larga duración para los cerveceros natos, como yo, para los heavy users. Esta es una cerveza de larga duración y orientada al público de hombres entre 20 y 45 años, o sea, orientada, por ejemplo, para mi amigo querido George Forsyth. Tres Cruces Light, bienvenida al Perú. George, sigamos con la entrevista. ¿Qué? ¿Ya no llegas al público de la cerveza, Jaime? Oye, pero mira, ¿dónde están los chocolates, mi hermano? Ahí tienes las pastillas ibéricas y a mí, agua nomás acá. ¿Qué está pasando? Perdón, perdón. Por favor. Ya te vamos a hacer llegar a los detalles, por favor. Sí, señor, sí, señor. Muy bien, muy bien. Aceptamos la crítica. Bueno, si tú naciste en junio del año 82, yo me imagino que la primera vez que votaste en elecciones presidenciales peruanas fue en 2001, ¿eso es correcto? Así es, esas fueron las primeras en el año 2000, sí, en los comienzos, sí. 2001, ¿no? Cuando estaban Lourdes, Toledo, Alan, ¿esa? Sí, por Toledo. Yo voté por Lourdes en la primera vuelta, ¿tú votaste por Toledo? Así es. ¿Y en segunda vuelta también? Así es. Votamos por Toledo. Te agradezco la honestidad, te agradezco la franqueza. Bueno, ¿te arrepientes de haberlo hecho? A ver, obviamente los políticos siempre están... nos mienten a todos, nos engañan a todos con sus propuestas maravillosas, y realmente recién después de mucho tiempo vemos lo que realmente ha sucedido, ¿no? Entonces nosotros obviamente tenemos que votarlo con la información que tenemos. El Perú creció en esa etapa, sí, se mantuvo el país, pero luego vemos realmente lo que ocurrió en la interna, y es parte de lo mismo, lo mismo que obviamente todos nos sentimos engañados, y justamente por eso es que estamos acá. Pero, George, si me permites la interrupción, yo recuerdo porque viví muy apasionadamente aquella campaña que en la segunda vuelta, junto con Álvaro Vargas Llosa, yo pedí el voto en blanco, y realmente hice un gran esfuerzo para persuadir a los peruanos, a ti también, de que Toledo era un candidato acanallado, un candidato en el que no se podía confiar, que negaba a su propia hija biológica. O sea, sí sabíamos que Toledo era un canalla y un rufián, solo que tú no te quisiste dar por enterado. A ver, yo creo que varios peruanos, muchos peruanos que votamos por él, y por eso fue presidente, recién después nos dimos realmente la sorpresa real de lo que ha podido ser capaz. Ahora, vuelvo a decirlo, el país creció en esa época por temas internacionales también, es cierto, pero después sí recién nos enteramos que eso no lo podíamos prever nadie. Pero por eso es tan importante, Jaime, te digo, que nos concentremos mucho, y tú lo has mencionado ahora, nos concentremos mucho en la calidad de la persona, porque las propuestas siempre van a ser maravillosas, nadie va a venir a decir una propuesta horrible, pero sí la calidad de la persona es fundamental, porque al final ellos son los que están destruyendo el Perú, no la propuesta. Cierto. ¿Sabes que siempre he pensado esto que quiero compartir contigo, porque tu papá fue embajador del Perú durante el gobierno de Toledo, tanto en Colombia como en Italia, y siempre he pensado, dicho sea de paso, tengo un gran respeto por tu papá, y creo que es un gran diplomático, un hombre muy inteligente, le tengo mucho aprecio y mucho respeto intelectual. Ahora, siempre he pensado que los que sirvieron en el gobierno de Toledo, por ejemplo, Bobby Dañino, presidente del Consejo de Ministros, García Sayán fue su canciller, Olivera fue su ministro, PPK fue su ministro de Economía, siempre he pensado, esos muchachones en sus casas, George, en la sala de su casa, ¿tendrán todavía las fotos con Toledo o esas fotos ya las rompieron? ¿Qué piensas tú? Porque yo creo que ya le habrán prendido fuego, ¿no? Ya deben haber eliminado. Las habrán quemado, ¿no? Claro, las deben haber quemado, por supuesto que sí, pero es muy importante, Jaime, recalcar que mi padre es funcionario público de Relaciones Exteriores, es diplomático, y ha trabajado como funcionario con todos los gobiernos que tocan. No es un tema puntual. Yo sé, él es un embajador de carrera. De carrera, sí. Él estudió en la Academia Diplomática. Es muy importante recalcar eso. Pero si tú entras a la casa de tu papá, ¿tiene fotos ahí con Toledo en la sala o ya es que más que tú? No hay ninguna foto con Toledo. De acá nos hemos encargado nosotros de desaparecer esa foto. Y él mismo, ¿no? Claro, ¿por qué? Él mismo. Obviamente, él trabaja como diplomático con los presidentes que tocan. Y obviamente, después del tiempo, voltea y se abre la cabeza. Y, Dios mío, ¿qué nos tocó? Y eso es lo que decimos todos los peruanos. ¿Qué nos ha tocado? O sea, ¿por qué nuevamente caemos en esto? George, el año 2006, no sé si tú votaste o no. No sé si estabas en el Perú o no. Los candidatos eran Lourdes Flores, Ollanta Humala y Alan García. Pasaron a la segunda vuelta Alan García, que prevaleció, y Ollanta Humala. ¿Recuerdas por quién votaste, por favor? Por Lourdes. Ah, yo también voté por Lourdes. Y en segunda, yo voté por Alan. ¿Tú? En segunda, fue viciado. Lo vicié el voto. Viciaste el voto. De repente, votaste por Alan, pero ahora lo estás rompiendo, ¿no? Como rompiste las fotos de tu papá con Lourdes, ¿no? No, no, porque ninguno, la verdad que ninguno de los dos. No podía, no, pero, o sea, no podía, ¿no? Por más que uno quiera ir a votar a conciencia, lamentablemente, no podía tomar la decisión de ninguno de los dos. No podía creer que vuelva Alan García con los problemas que tuvimos y que nosotros tengamos ese déficit de memoria. Y por otro lado, Ollanta, obviamente, era muy preocupante lo que podía suceder. Bueno, probablemente el tuyo fue un voto inteligente. Yo ahora digo, después de tanto fiasco, George, que en el Perú, cuando votas por alguien tarde o temprano, te vas a arrepentir. Mejor votar en blanco o votar viciado. Ahora, 2011, segunda vuelta, Humala, Keiko. Yo defendí a Keiko y te confieso que ahora pienso que tal vez no debía hacerlo. Yo ya estaba acá en Miami y debí decir yo voy a votar en blanco. ¿Tú por quién votaste, Humala o Keiko? Por Humala, voté por Ollanta. ¿Influyó en eso que tu papá era cercano a Humala? Porque ya conocí más la gente que estaba adentro, que me daba, digamos, por lo menos, representaba una cierta tranquilidad que no iba a entrar a destruir al país. En cambio, ya sabemos lo que ha hecho el fujimorismo en el país y podemos ver lo que ha sucedido últimamente desde el Congreso. Eso es algo que todos los peruanos siempre debemos recordar. Es muy importante recordar. Entonces, en esa época, por lo menos, vuelvo a decirlo, tenía la tranquilidad de que no iban a ser una catástrofe, ¿no? Y esa era la preocupación. Entiendo. Y las fotos que tu papá tenía con Humala, porque fue embajador de Humala en Estados Unidos y antes había sido embajador de Alan García en China. ¿Esas fotos sobrevivieron o también han sido ya dadas de baja, George? Y le he dado de baja a todas las fotos con todos los presidentes. Ya no está. Pero qué bueno. Y siempre es bueno recalcar, como tú lo has dicho, ha sido con todos porque es funcionario público. No vaya alguien a pretender que por ahí hay cercanía de relaciones. No, porque es justamente su carrera. Como actualmente es embajador en Japón. O sea, aún es embajador en Japón. Correcto. Es embajador en Japón. Pero ciertamente tu papá tiene que haber influido en tu educación política. O sea, probablemente los amigos de tu papá, como Toledo en su día, o Alan, o después Humala, también influyeron en tus votos. ¿No crees? Mira, yo, como te comentaba, soy muy independiente desde los 16 años. Y yo tuve una oportunidad o una riqueza que quizás no tienen muchos. He crecido una familia en el exterior, en muchos países. Sé hablar varios idiomas. He visto el mundo. Pero, por otro lado, me internaron en mi barrio, en La Victoria, en Alianza Lima, desde muy pequeño. Entonces, yo conozco los dos mundos. Y esa ventaja de estar en los dos lados no la tiene cualquiera. Entonces, mis decisiones son autónomas por lo que yo he vivido. Yo crecí con compañeros con situaciones muy complejas, donde yo iba a sus hogares. Yo he pasado Navidad ahí porque mi familia vivía afuera, en piso de tierra. Entonces, yo he visto las desigualdades en el Perú. No me las han contado. Y es por eso que yo tengo mi propio criterio y mi propia lucha. Por más buenas intenciones que pueda tener un padre de querer y arte, yo ya he recorrido, he caminado también. A pesar de la corta edad, he vivido muchísimo. Que quizás personas mayores no lo han vivido. ¿Pero no dirías que tu papá te ha empujado un poquito a la política? No, de ninguna manera. Yo empecé en la política. Ahora mencionaste justamente iniciando la entrevista que yo recién de alcalde. Yo fui regidor antes también, siendo deportista, ¿no? Siendo un jugador, era regidor, al mismo tiempo empresario. Entonces, como era siempre muy activo y eso nació a raíz de que estaba cansado de ver la situación, de ver el barrio, que hablaban mal de la victoria. Y yo amo la victoria, amo mi distrito y tenía que ponerme de pie. Y eso no ha sido voluntad de mis padres, ni mucho menos. Todo lo contrario, no querían. Entiendo. Tú entraste como regidor de la victoria cuando Alberto Sánchez a escorber, el alcalde, y entraste por la lista del Partido Popular Cristiano, del PPC, ¿correcto? Sí, así es, como invitado. ¿Eras, no eras militante del PPC? No, no, era la condición, yo voy a postular, porque obviamente tienes que postular con un partido, no puedes decir solito, mira, yo quiero postular. Y, digamos, teníamos cercanía, buena relación, entonces dije, ok, pero me voy a mantener independiente. Y fue tanto así que choqué muchas veces con el alcalde, siendo supuestamente de su equipo, porque rechazaba varios proyectos, y él me decía, eres oposición. No, mentira, lo que pasa es que no por tener relación voy a permitir que se haga lo que se dé la gana. Y siempre he sido muy frontal. ¿Y cuál es el sueldo, o cuál era el sueldo de alcalde de la victoria? ¿Cuánto te pagaban, Giorgio? Al comienzo era alrededor de 8 mil, 9 mil, y luego subió a unos 11 mil. No lo subimos nosotros, ¿no? ¿Lo subiste tú? No, no, no se puede hacer, evidentemente, ¿no? Lo subió el gobierno central. No, 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 lo hicimos nosotros, de ninguna manera. ¿Y sigues cobrando tu sueldo de alcalde? No podría cobrar algo de que no soy, no soy alcalde actualmente, sería imposible, ¿no? Incluso yo, cuando era regidor, obviamente nosotros trabajamos, luchamos, desde ahí luché contra las mafias y fueron las primeras amenazas. Me dejaron un sobre con una bala en la oficina, porque choqué contra la mafia del parqueo. Y entonces yo tuve que asumir la alcaldía interinamente, y eso también lo donamos en esa época, ¿no? Porque yo tenía mis ingresos también como deportista. Entonces donamos los ingresos... O sea, ahora mismo, se puede decir que ahora mismo tú vives de tus ahorros, ¿verdad? Sí, vivo de mis ahorros. Como te digo, no me veo mal como deportista. Yo sé, yo sé, me alegro por ti. Para terminar con los votos, en la última votación presidencial, ¿tú votaste por el señor Kuczynski o por Keiko? Supongo que por Kuczynski, ¿no? Por Kuczynski. Y definitivamente me siento, como todo peruano, nuevamente engañado. Nos sentimos nuevamente engañados. Y ha sido muy duro, porque también apoyé. Aún así, cuando estaba jugando, apoyé en la campaña, porque sentía que podía venir una renovación. Y lo mismo que quizás muchos peruanos nos dejamos llevar, ¿no? Que una persona con muchos títulos, con mucha experiencia, pero no sirvió para nada. Todo lo contrario. Fue una decepción. Ahora, te ruego absoluta honestidad en estas dos o tres preguntas. Ya. Como en todas, Jaime. Cuando Kuczynski... Sí, yo sé. Cuando Kuczynski indultó a Fujimori, ¿te pareció bien que lo indultara o te pareció mal? Me pareció mal. Me pareció mal. ¿Por qué? Porque tienen que darse ciertas circunstancias para que se dé el indulto humanitario. Y no creo que eso no se cumplió. Y ya después nos hemos enterado que han sido justamente negociaciones para que no lo saquen del poder. Entonces, no son los motivos por los cuales indultar a alguien. Comprendo. Cuando el Congreso, dominado por el Fujimorismo, obligó a Kuczynski a renunciar, ¿te pareció bien o te pareció mal? ¿Hubiera sido mejor que Kuczynski continuara? Me pareció pésimo. Ahí, bueno, ha iniciado, digamos, la catástrofe de esta última gestión. Bueno, ya inició con los problemas anteriores. Pero, vuelvo a decirlo, es importante que después, cuando termine su gestión, dé cara. Pero ha generado una instabilidad terrible en el Perú. Digamos, ahí inició realmente la caída del país en estos últimos años. Estoy de acuerdo, pero, George, ¿reconoces que te equivocaste con Vizcarra? Tú apoyaste a Vizcarra cuando Vizcarra sacó a Kuczynski, traicionó a Kuczynski, tú lo apoyaste. Cuando Vizcarra cerró un Congreso elegido por el pueblo, tú lo apoyaste. Y eso fue un error. Yo apoyé en sí en el cierre del Congreso. ¿Por qué? Porque justamente ese es el Congreso que trabó, digamos, toda una gestión que trabó, lo sacó a Kuczynski, lo obligó a renunciar. Y ese Congreso seguía tomando atribuciones y funciones que no correspondían. Estaba paralizado el Perú y, obviamente, necesitábamos algo nuevo. El problema es que pueden venir cosas peores. Pero ese Congreso primero había sido elegido por el pueblo. Luego, el Congreso no está para apoyar al gobierno, sino al contrario, para oponerse al gobierno, para vigilar, fiscalizar, criticar. No está para oponerse tampoco al gobierno. Tú apoyaste el cierre de un Congreso legítimo y ahora tenemos un Congreso peor. El Congreso está para trabajar en conjunto y eso es la visión que tenemos que eliminar. Es importante empezar a tirar puentes que dejen estas peleas entre el Ejecutivo y el Legislativo. Al final la cuenta la paga el ciudadano. Miren estos cinco años de un país totalmente paralizado. Lo grave que ha sido para la pandemia. Ahora, en medio de la pandemia, también estos cambios, obviamente, han generado que sea el país con el peor manejo. Que los peruanos estén muriendo. Pero, George, este Congreso, este, resultó peor que el que cerró Vizcarra. ¿No reconoces eso? Yo creo que los dos son igual de malos. Todo lo que vemos es terrible. Toda esta política. Y justamente, Jaime, si me preguntas por qué estoy acá sentado, porque estaba de alcalde, y no podía trabajar con las normas que dictaminan, pero lo más importante es que ya como ciudadano, no me podía quedar sentado viendo como si vine el país abajo. Viendo cuáles son las posibilidades que asuman el siguiente gobierno. Acá hay solamente dos opciones, Jaime. Los mismos de siempre, que están postulando en diferentes partidos, que han estado en el poder muchísimas veces, muchísimos años. O el cambio, que lo representamos definitivamente nosotros. Solo hay esas dos opciones. Y acá los peruanos estamos cansados, estamos hartos. Por eso es que yo estoy luchando. Invito a todos los jóvenes, como lo han hecho, a ponerse pie y hoy luchar por el verdadero cambio del país. Los jóvenes salieron a marchar, en cierto modo, contra el presidente breve Merino. Entiendo que tú también saliste a marchar contra Merino. Y ahora resulta que todos los que salieron a marchar, queriéndolo o no, estaban defendiendo a Vizcarra, que es un personaje mucho peor que Merino. Entonces, tú has terminado defendiendo a Vizcarra que, si me apuras, George, es el peor presidente que ha tenido el Perú en los últimos 30 años. Y tú lo has defendido en las calles. Yo no lo he defendido de ninguna forma, de ninguna manera. Yo lo que he defendido es la institucionalidad. Cuando cerró el Congreso lo aplaudiste. La institucionalidad. Defendí la institucionalidad en medio de una pandemia, porque yo siendo alcalde, yo he luchado en la calle contra la pandemia. O sea, en la calle a mí, yo no he estado trabajando en Zoom, yo he estado en la calle y entendía lo grave que iba a ser para el Perú generar este cambio. Y para mí Vizcarra se va a ir preso y se tiene que ir preso. Y esperemos que el Congreso lo inhabilite a postular. Porque estoy de acuerdo, ha sido los peores. Ha sido una cobardía y una traición a la patria vacunarse a la espalda de la población. O sea, no hay peor cosa que traicionar a tu patria. Y por eso es que no tenemos, por eso la demora en las vacunas, porque estaban tranquilamente vacunados. Esto nos tiene que doler y arder a todos los peruanos. Y vuelvo a decirlo, son todos, Jaime. Acá no se puede defender. Si defendías uno, defendías todos, son lo mismo. Es impresionante. Por eso es que digo, y que ya es importante recalcar que solo hay dos opciones ahora. Todos los mismos de siempre. Los que nos han engañado. Los que nos han llevado a este punto o votar por el cambio. Yo creo que es hora de apostar por el verdadero cambio. Jorge, en ese punto no nos vamos a poner de acuerdo y tenemos una discrepancia cordial, porque yo creo que el principal error de tu vida política fue apoyar el cierre del Congreso por parte de Vizcarra. Precisamente porque para cuidar la institucionalidad democrática del Perú, nunca en ningún caso un presidente debería cerrar un Congreso elegido por el pueblo. Y si me apuras, casi nunca, o mejor todavía nunca, un Congreso debería destituir a un presidente por quítame estas pajas. Esa es una lección que tenemos que aprender, George. Claro, podemos discutir en muchos temas, pero cuando iniciamos la entrevista también dije que estamos totalmente de acuerdo, ahí sí, en que tenemos que cambiar esas cláusulas, o sea, esas normas. No puede ser que se estén cerrando, que estén usando esas pequeñas llaves para generar y desestabilizar el Perú. Es algo que tiene que cambiar la siguiente gestión, sí o sí. Ahí sí estamos totalmente de acuerdo. Debemos generar confianza, estabilidad en el Perú. El Perú es un país maravilloso, inmensamente rico. Pero miren los papelones que hacemos internacionalmente. ¿Qué inversionista va a ver con ojos serios al Perú si continuamos con este tipo de política? Te quiero pedir una promesa pública solemne esta noche. Si tú eres presidente del Perú, ¿te comprometes a no cerrar el Congreso de la República en ningún caso? En ningún caso, Jaime, en ningún caso. No podría ser eso y te explico por qué. Porque desde me criaron, desde mi formación, ha sido trabajo en equipo. Recuerda que yo soy arquero. Yo no ganaba un equipo. Con suerte empataba, si no me hacían goles. Pero para ganar necesitaba un equipo. Y siempre trabajo en la unión. Acá necesitamos unirnos el Perú. El Congreso es una herramienta fundamental que debe fiscalizar al legislativo. Pero debe representar también de forma correcta y traer justamente todas las necesidades de la población para sacar leyes adecuadas. Y si son electos es porque tiene una población que quieren que los represente. Y tenemos que formar consenso, Jaime. Muy bien, George. Muy bien. Quédate un ratito más con nosotros, por favor. Es un gran placer estar conversando contigo. George Forsyth. A mí me gusta mucho que los jóvenes entren en política. Yo no voy a cuestionar su edad. Porque yo apoyé a Keiko Fujimori cuando ella era candidata presidencial con apenas 35 años. Así que a mí me parece muy bien que Forsyth se haya metido a la política. Muy bien. Vamos a la pausa. Seguimos con George. Y luego viene el 7x7. La sección clásica de videos humorísticos. Pero antes de la pausa, como el diálogo estuvo un poco acalorado y agrio, yo me voy a comer un chocolatito de la ibérica. Te vamos a mandar la ibérica también a ti, George. Ya regresamos. Ya regresamos. Yo me como mi pastillita de la ibérica y estoy tan feliz. Ya volvemos. ¡Suscríbete al canal!